hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que veas este escuches este blog hoy hablamos sobre el precio de las cosas ya sabéis que el valor no es lo mismo que el precio y algo que a la hora de poner el precio a un servicio suele suceder es que tendamos a lo barato te voy a dar unas razones por las que debes pensar en poner un precio caro porque solamente tienes una elección o ser barato o ser diferente apuesta por lo diferente porque el ser barato es autodestructivo vemos qué ideas y el por qué tienes que poner un precio más elevado y es mucho mejor para tu servicio o tu producto mi nombre es juan joven igual llevo desde el 88 marketing y ventas y hablamos sobre marketing y sobre ventas vamos a ver los consejos los tips en primer lugar tienes que tener claro que aunque te parezca lo contrario y aunque tus comerciales digan siempre lo mismo la gente no siempre compra por precio según estadísticas de nielsen sólo un 14% compramos por precio es que si fuera así todos iríamos nos compraríamos un dacia logan y no habría bmw es verdad pues se trata simplemente de darle valor y saber comunicar y poner el precio adecuado en segundo lugar y no por esto menos importante tienes que tener en cuenta que la gente va a pagar lo que se le pida siempre y cuando puedas demostrar que el valor de lo que estás vendiendo o de lo que va a comprar es sólo una pequeña parte del valor real de lo que obtienen todo tiene su precio otro motivo muy fácil de entender por el cual no debes estar ajustando precios todo el rato aunque sé y es consciente hay que ser consciente de que es más difícil es que claro si ajustas precio lo que estás ofreciendo pierde valor porque de alguna parte tienes que ajustar o bien menos cavando tu valor de la hora o bien ajustando los materiales o las horas de servicio que estés dando por lo tanto bajar el precio es dar menos valor y esto al final es un silogismo que opera a la inversa si aumentas el precio pues tienes más valor en el mercado es así de fácil luego podrás cobrar más otro punto a favor sin duda es que claro si tú eres más caro a tu competencia le será muchísimo más difícil igualar el servicio o el producto esto realmente te protege de la competencia al ser más más caro puedes dar muchísimo más valor otro de los puntos fuertes para poner un precio adecuado mercado o más caro es sin duda que es que el coste de atender a esa ese cliente es prácticamente el mismo sobre todo en profesiones con las cuales la hora es un es un activo el coste de atender a un cliente barato es casi casi el mismo que el coste de atender un cliente caro es más normalmente los clientes baratos suelen ser incluso más costosos en tiempo y ya por último ya que hablamos de valor a que os pasa que cuando os ofrecen un precio alto os genera más confianza que si os lo regalan o el precio es bajo pues eso a precios más altos más confianza bueno espero que puedas poner en valor el producto o servicio y que te suscribas en plan de enfoque punto es donde hablaremos sobre más técnicas de venta y de marketing si tienes alguna consulta en propuesta online puntocom también podemos solventar la y por supuesto en el posible futuro capítulo de este espacio de blog que puedes ver en youtube o puedes escuchar en mallorca podcast punto es un saludo y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego chao un saludo 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 un saludo